¡Estamos en Trapitos al Sol! La diana de Ana, que yo soy la peor para tirarle aquí, ¿verdad, al blanco? Después de mí, después de mí. Con lo que dijiste ayer, Anita, ya ahorita se te perdona todo. ¡Ay, no! ¡Qué bárbara! ¡Qué castillo me van a poner! Me hiciste reír muchísimo. Te lo juro que fue de las veces que piensas algo y no lo debes decir, no sé por qué lo decías. Ahora, la pregunta es por qué estabas pensando justamente... Porque estaban hablando de eso. No, se meten a su arduinconciente eso. A mí Anita es como la niña chantilly, así como... ¡No, hombre! ¡Ya lo dije! Pero Anita se ve que es feroz. ¡Qué es feroz! ¡Ay, tú que es bien brava! Tremenda yo, ¿eh? Oigan, a ver, Sajid, empiés a leer ya que... ¡Están distraídos y inteligentes! Ya saben que siempre es de las de acá, pero haz algo de... ¡Ay, no! ¡Tienes a Silacho! ¡Con Silacho! ¡Ay! ¡Qué obolo! ¡No puedo creer que sí le atina! ¡Comprometedora! ¡Ay, ya cambiaron el ese, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! A ver, en el sin respeto, Sajid, ¿te gusta que te hablen suave o rudo? Rudo, ¿no? Que digan así cosas... ¡Cochironas! Pero ¿cómo qué? ¡Cómaselos, cómaselos! Algo así, mira, él sí sabe, él sí sabe. De hecho, él es mi maestro, mi sensei. Y se avienta chica. ¡Hola, Cosán! ¡Casi está desatado! Después de lo que dijiste ayer, ya... ¡No sabe niños! ¡Métanlo a la cárcel! ¿Lo podemos meter a la cárcel? Sí, se va a ir a la cárcel. Se ve que esa sí amerita cárcel también. ¡Cómetelos todos, mira! ¡Vá a salir! ¡Vá a salir! ¡Es terrible! Oye, ¿ahora sí se rió? ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! Oye, qué buen tino tiene. ¿Has estado en un lugar público sin calzones? No, nunca. ¡Jamás, jamás! ¿Nunca has andado a pelo así? No, de verdad que no. ¡A pelo! No siempre, siempre. Aunque sea agujeraditos, pero siempre con calzones. Sí, 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 siempre. O sea, no eres de los que si tiene prisa te pones unos pants y ya no usas el calzón. No, para nada, no, siempre. ¿Qué tipo de calzón usa el calzón? ¿Y con soporte o sin soporte? No, con soporte, buen soporte. Suspensorio. ¿Pero si nunca has usado suspensorio? No, digo, hay que también... ¿Qué es eso? Lo que le va a uno, ¿no? ¿No crees? Exacto. Es como una tanga, ¿no? No, es como nada más una conchita, ¿no? Una tanga de leopardo. Y me hace casi como una tanga de leopardo. ¡Ay! Es buena, la imagen es buena. Vas, 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 mimi. Es que yo soy muy mala. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres igual que yo que no le han visto! Otra oportunidad. O sea, no le han vinido. Otra oportunidad. ¡Comeamos! ¡Comeamos! Detiene un copecho que salga una confesión. Venga, confesión. Eh, confieso... ¿Qué? ¿Ante todo? ¿Ante Dios? ¡Fiesa, confiesa! ¡Que no sea fresa! ¡Qué no sea fresa! Sí. ¿Alguna confesión de ahora de tu próximo concierto? Concierto. ¿Qué ritual haces? ¿Te enfermas? ¿Te da diarrea? No, no, no. Este, confieso que de repente los artistas arriba del escenario... Te choca. ...se llegan a echar un pulpo. No, ¿en serio? ¿En serio te ato... ¿Del nervio? Yo no, nunca, porque yo no, pero sí me ha tocado. ¡La prima de una vida! Es que le pasó a Lucero, ¿no? Con el micrófono acá, se lo aventó. Es una mentira. Sí, se lo aventó. Hombre. No, no, no. Yo lo leí. Yo lo leí. No, el micrófono. No, andaba ronca. No, es que le hizo así. No, le hizo así y el micrófono rojo. El micrófono, exacto. Oye, pero a ver... Pero aparte muy bien ese abludoqui porque salvó muy bien el azul. No, pero no era el abludoqui, era... Raúl Velasco. Raúl Velasco. Que son hermanos. Oye, sí, que dijo Raúl Velasco en paz descansa. Velasco, sí. Que dijo, ajá, y eso le pasa a cualquiera. Pues es que sí, eso le pasa a cualquiera. Oye, pero te ha dado ya, en serio, de que les dé, hace cuenta, chorrillito o algo. Sí, sí, sí. El vallido. Y que tengas que salir corriendo. Sí, sí, de hecho, hay un compañero que... Entre Rola y Rola. Que pasó a hacerse del dos en un... Ay, qué horror. Oye, pero ¿qué sería lo correcto si estás en plena canción? Paras el show y vas al baño o te haces ahí. Yo creo que te vas a hacer ahí, Paul. Sí, bueno, un cantante se hizo. De verdad. Por no dejar al público. Por no dejar al público. No, 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 no. Qué horror, mejor sálvanos de este momento. Sí, sálvanos de este momento. Y no te vayas a echar ahí. Da ni el púdico. Venga, exacto. Cualquier cosa te sale. Señor Soler. Ay, Dios. Eso. Señor Soler. Señor Soler. ¡Ay, Dios! Y nada más no le atinó. Primera vez que fallas, ¿eh? Venga, Juanito. Que no lo puede creer. El estilo. ¡Ay! Ya te pasé mi mal. Ya te dio chorro, ahora sí. Perdí la magia. Ay, comprometedora. Ay, comprometedora. Muy comprometedora. Muy, puedo preguntar, muy. Sí, muy, 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 muy. Juan, ¿es cierto que volviste con tu ex, Maki? ¡Ah! ¡Oh! Porque se les ha visto besar. Que viven juntos, ¿eh? Tú me diste permiso. Que se les ha visto besándose. No es verdad. No, no es verdad. Les cuento por qué pasé a buscar a Maki en la camioneta. Ella chocó su camioneta y me pidió que si por favor la pasaba a buscar porque el coche que tenía que llevarla a ella, pues no iba a llegar. Entonces, pasé a buscarla. No, los besos son, eso es algo normal eso. Y de ahí, pues la llevé a buscar las nenas y la dejé en su casa y yo ya me fui. ¡Qué caballero! ¡Claro, mira! ¡Qué buen ex marido! ¡Qué buen ex marido! Quiero un ex así, quiero un ex así. Oye, es lo mejor. ¿Ves que te buscas puro chacalón? Hay que llevarse bien. Oye, el que no sean esposos no significa que no puedan ser amigos. ¡Ay! ¿El de los 80? ¡Ochentas! Es que como saltaron las otras. Pregúntale de los 60. A ver, tú debes saber por qué es de coches. A ver, ¿cómo se llamaba la serie norteamericana donde el protagonista tenía un auto que hablaba? ¡Ay, ya lo sé! ¡Ah, está fácil! Permíteme, Paulina. Está fácil. Ni se la sabe, Paulina. Sonidos como en la escuela. Pero ni se la saben. Vas a ver que la riega. No sé cómo se llamaba el coche. No, ¿cómo se llamaba el coche? La serie. La serie. era con un complemento kit el auto increíble ¡ay! ¡muy bien! solo tienes uno ¡ay! ¡qué bárbaro! la gente puede cambiar la gente cambió está muy raro Juan no le atinó y tú sí le atinas estoy con todo son los misterios de la vida a ver Pablo concéntrate haz el grito que hacía Pedro Picapiedra al inicio de la caricatura y cuando algo le salía bien ¡yabba yabba duu! y lo dijo mal es yabba yabba duu y Paulina ¡yabba yabba duu! oye aparte quiero decirles que era mi caricatura favorita yo creo que era mi mirada amaba vas tú Anitta vas tú Anitta ándale pero si soy malísima pero Carlos te va a ayudar si fue no pudo voy a poder yo pero mira ahí ya tuvo quiero aclarar una cosa para que no piensen que soy mano larga Anitta hace rato me dijo por favor ayúdame si es cosa de la cochina de Anitta es cosa de la cochina de Anitta Anitta necesito que flexiones un poco tus rodillas porque cuando tires con meneíto espérate Anitta ahora discúlpame es cosa de la cochina de Anitta me tengo que poner a tu altura soy el rey del mundo soy el rey del mundo oye te ves muy sexy eso sí a las tres a las tres a puta una pero muy bien espérate Juan me puso nervioso eso eso dale dale a las tres a las tres una dos tres sabes yo ya tú qué harías si te enamoras de tu mejor amigo se lo dirías o no se lo dirías sí sí se lo diría aunque me bate con la posibilidad de que me bate pero sí le explicaría oye pues tú y yo somos uno mismo qué te parece y ya se me dicen digo suponiendo que no estuviera casada ¿verdad? entonces ya pues a ver qué pasa oye pero si te bate no pues ni modo tan amigos como siempre ya no se puede ya no se puede ya no hay más ya está va a quedar con buena relación pero ya no va a ser tu mejor amiga ¿serio? porque él sabe que la estás viendo con otros ojos con ese meneita pero los ojos existe la amistad entre hombre y mujer yo siempre he dicho existe pero siempre uno de los dos se raspa tiene como que otro interés yo también creo no puedo estar con ella pero la hago mi mejor amiga para ver si en una ocasión no yo creo que sí existe yo digo que no o sea seguro una relación muy intensa después lo debatimos eso si quieren en el tema vámonos 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 vámonos